No todo lo que se presenta en un escenario es teatral o por consiguiente artístico, no todo gráfico que se haga sobre papel o sobre cualquier material necesariamente es una obra plástica poética. Cada arte tiene sus lógicas, sus leyes, entonces generalmente se vende como artístico lo masivo, lo de aceptación y lo que tiene una aceptación popular o que los medios promocionan. Y la gran mayoría de las veces los medios se equivocan, la gran mayoría de las veces no necesariamente lo que tenga un éxito comercial es artístico. Casos tenemos muchísimos en la literatura, toda la literatura de autosuperación y de literatura barata, en arte todo este tipo de comedia ligera en lo teatral, en pintura mucho pintor de formas no convencionales pero que pretenden con producción masiva y a bajo costo ser muy populares, no logran lo poético. Entonces no hay una fórmula, pero definitivamente no todo lo que se venda como artístico es arte.